Hola que tal mis sneaker brothers, bienvenidos a su casa sneaker game y en esta ocasión vamos a platicar de nuestras cajitas transparentes y también en color smoky nuestras cajitas modelo all starbucks, la verdad que están geniales las manejamos en estos dos colores precisamente completamente transparente y también tenemos este color humo o color smoky como le decimos nosotros y bueno estas tienen apertura frontal como lo puedes ver aquí apertura frontal magnética quiere decir que trae imanes aquí en las esquinas y bueno al acercarla aquí se cierra la puerta pues con ese mecanismo de imán son totalmente apilables, puedes apilar, nosotros te recomendamos hasta 12 cajas hasta 12 cajas, hacer torres de 12 cajas y son completamente apilables como lo puedes ver aquí y bueno a muchos en nuestra comunidad les gusta tener su setup con cajas totalmente transparentes pero pues hay otros sneaker brothers que les gustan estas cajitas color humo, color smoky porque pues te protege un poco más los sneakers de la luz de tu habitación o de la luz solar dependerá mucho de tus gustos y de tu setup y cuando tú quieras este modelo all starbucks vas a recibir una cajita o varias cajitas como esta que viene así completamente pues diseñada por nosotros con los colores de sneaker game como lo puedes ver aquí la verdad que está a mí en mi personal se me hace que está muy muy bonita y bueno aquí simplemente abrirla de aquí de la parte superior y así vas a recibir las cuatro cajitas estas cajas traen cuatro cajas y vienen así de esta forma vamos a verlo rápidamente vienen así con su papel o con su sobre burbuja para mayor protección cada una de ellas viene así con esa protección y también aquí vemos el instructivo así que lo que vamos a hacer ahora es armar esta all starbucks para que veas lo sencillo que es armarla y bueno para que nos quede así como tenemos estas por acá perfecto pues aquí ya desarmé aquí tengo ya todas las partes para ponernos a armar nuestra caja aquí viene el instructivo algo muy importante el instructivo que aquí tienes acceso a nuestra academia de entrenamiento completamente gratis para todos nuestros clientes o miembros de nuestra comunidad y en nuestra academia vas a encontrar muchos vídeos además de los tutoriales que estamos viendo el armado de nuestros diferentes modelos de cajas y de nuestros demás productos también muchos unboxing de los tenis que se están lanzando constantemente de los sneakers que hay en el mercado bueno vas a encontrar material muy valioso así que no dudes en ingresar en nuestra academia que es completamente gratis para ti aquí en el instructivo en la parte de atrás es donde vienen todos los pasos para armar nuestra cajita y bueno es lo que vamos a ir siguiendo para el armado de la caja el primer paso es tomar la tapa inferior la tapa que va hasta abajo y bueno yo la identifico porque la parte de aquí del centro la tiene levantada es decir aquí abajo tiene como un hueco hacia arriba porque ahí es donde se encaja con la caja que está aquí abajo entonces esta la vamos a poner aquí abajo también de esta caja de esta parte perdón la parte que tiene una canaleta es la que va hacia atrás es decir viene siendo la parte aquí de atrás del tenis y la parte donde tiene una canaleta más pequeñita esta de aquí es la que va hacia el frente y aquí es donde precisamente al final va la puerta la que tiene la canaleta pequeña entonces en esta canaleta grande vamos a insertar la parte trasera y lo que vamos a hacer es simplemente meterlo en la canaleta hasta escuchar un clic listo es importante que se escuche clic que las piezas encajen bien para que no haya problema al final con el cerrado de la puerta muchas veces la puerta puede no cerrar bien pero porque las piezas no están bien encajadas ahora lo que sigue es tomar los laterales estas piezas de aquí y ponerlas aquí en los lados entonces eso es lo que vamos a hacer por ejemplo aquí tenemos un lateral como puedes ver aquí tiene un diseño bueno yo me baso en este diseño a mí me gusta que la puerta quede aquí al frente por lo tanto voy a tomar este lateral y lo voy a poner de esta forma para que al final pues la puerta quede aquí en esta parte y el diseño nos quede igual que como se mira aquí también lo pudieras poner de esta forma si quisieras que este diseñito que trae aquí quedara pues en la parte superior verdad a mí me gusta así como se ve como las tengo armadas estas de aquí de que tenemos en la mesa y algo importante para encajar esta pieza a mí me gusta empezar de la parte del frente ponerla aquí en la canaleta aquí es donde tiene que topar y desde aquí ya se empieza a encajar en el resto de canaletas tiene que encajarse en la canaleta abajo y en la canaleta de la parte de atrás luego tomamos pues el otro lateral y lo ponemos pues de esta manera algo muy importante a veces estas piezas pueden venir dobladas no sé si se note ahí pero en caso de que no pues la voy a doblar intencionalmente por ejemplo así pudiera venir un poco doblada no pasa nada con eso al momento de colocarse en las canaletas la pieza se endereza muchas veces el calor el tanto tiempo de transportación puede hacer que se doble un poquito pero no pasa nada lo importante es que entre perfectamente en sus canaletas y las piezas se van a enderezar completamente muy bien ya va tomando forma ahora sigue la tapa superior también la tapa superior hay que tener cuidado que la canaleta grande es la que va por atrás y la canaleta pequeña es la que va hacia el frente al lado de la puerta bueno pues todas estas tres partes tienen que entrar en toda esta escuadra de canaleta y ya con eso ya va a quedar muy bien presentada muy bien ya quedó nuestra tapa superior y como puedes ver pues ya tomó mucha forma lo que sigue ahora es colocar el marco el marco tiene aquí en la parte superior unos tornillos que es donde los imanes de la puerta se conectan así que esos tornillos tienen que quedar hacia la parte de arriba muy bien y este marco pues tiene que encajar en todo el cuadro de la parte superior súper importante que todo haga clic a mí siempre al final me gusta hacer un último ajuste en todas las partes para que no vaya a quedar descuadrada y que la puerta pueda cerrar perfectamente finalmente vamos a colocar la puerta tiene unas pequeñas pestañitas aquí abajo y esas entran en los orificios que tiene el marco y bueno simplemente conectamos ahí y con eso ya va a quedar la puerta lista y listo como puedes ver aquí la puerta ya cierra perfectamente seña de que todo encajó como debe ser y aquí tenemos nuestra All Star Box perfectamente armada y lista para guardar tus sneakers favoritos y bueno finalmente comentarte que las medidas de nuestra All Star Box con apertura frontal ya ves que manejamos otros modelos con apertura lateral es de 27 centímetros en la parte de el frente 36 centímetros de profundidad y 20 centímetros de altura los cuales son suficientes para guardar tenis grandes por ejemplo estos que tenemos aquí son del número 13 americano y algunos son high y caben perfectamente así que cualquier duda que tengas cualquier pregunta déjala aquí debajo en la cajita de los comentarios yo me paso por ahí y me encanta responder las dudas y preguntas de la comunidad si te interesan nuestras cajas premium simplemente ve a sneakergame.mx y bueno ahí puedes adquirir cualquiera de nuestros productos te mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y recuerda que aquí en sneakergame cuidamos tus sneakers si te interesan nuestras cajas